Machuca Soy yo Machuca Sensato Uy ¿Con quién? Machuca Con el Cheo Uy Oye Smash Eleven Aje Un, dos, tres Vamos a bailar otra vez Que lo que? Que lo que? Que lo que? Que lo que? Chuta 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 Un, dos, tres Menejate otra vez Que lo que? Que lo que? Que lo que? Que lo que, que lo weedis, en ingles, hello sweetie, otra vez, hello kitty, tonight you are looking so pretty, yo soy cabezón como twitty, arroba sensato, sígueme en twitty, te subo lo a mini, te quito el bikini, yo te voy lenguini en ese footini, mini 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 mo, en Miami lo bailan como un dembow, mami mueve lo que tu mama te dio, me fascina como tu mama aplaudió, could you blow, could you blow, drop it to the floor, se nota que tu con mi harina, pl 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 Yo leo la con la punta, con la punta al pie. 1, 2, 3, vamos a bailar otra vez. Qué lo que, qué lo que, qué lo que, qué lo que. El y su punta, qué? Ah. 1, 2, 3, menea de otra vez. Qué lo que, qué lo que, qué lo que, qué lo que. Medio borracho. El Cheo. Ay, me gusta la rubia, me gusta la prieta. Dime, mami, si tú me lo prestas. Para veces yo juego con esto, de ese pollo me como hasta el puesto. Mini, 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 moe. Los discos sensatos, los los digo yo. Desde la Lima, Santo Domingo, estamos jangueando en el patio. 1, 2, 3, 4, lo que se forme es un desacato. En Honduras lo llamo garabato, de aquí nadie se ve aunque se rompe un plato. Riquita, 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 ta, ta, ta. Suelta la punta, que eso es que va. Aquí no se aguanta el bla, bla, bla. Estoy consensato, ratatata. Riquita, 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 ta, ta, ta. Suelta la punta, que eso es que va. Aquí no se aguanta el bla, bla, bla. Estoy consensato, ratatata. Le ole ole, le ole ole, la, con la punta, con la punta el pie. Todo el mundo. Le ole ole, le ole ole, la, con la punta, con la punta el pie. 1, 2, 3, vamo a bailar otra vez, que lo que, que lo que, que lo que, eh, que lo que, eh. Un, dos, tres, meneas de otra vez Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Esto es una vaina, una vaina producida por El Genio El Genio Muchacho, patómic atraso Sensato, smash eleven El Cheo Esta canción le dio la vuelta al mundo Y va de vuelta, papa Maestro Pilo Tejeda Es un honor It ain't this a gentleman Everybody WEPA Sala que llegó Wata Negi Consu Yupi pati, yupi pati Uliwani guanaga Yupe, yupe Wata Negi Consu Yupi pati, yupi pati Uliwani guanaga Yupe, yupe Wata Winegi Consu Wata Winegi guanaga Si tu quieres bailar Sopa de caracol Hey Le dio la vuelta al mundo de punta a punta Bailando punta la gente se junta Con un movimiento de caderas Lleva sentimientos, cruza fronteras Bailando punta mi gente se junta No falta quien haga la pregunta ¿Qué quiere decir Wata Negi Consu Yupi pati, yupi pati Un poco de zapa de caracol Para ti, para ti Bailando punta De punta a punta Salió de Honduras con sabrosura Del polo norte hasta el polo sur Europa, Asia, África, Oceanía Y toda América de norte al sur Hola WEPA ¿Sale que llegó? Wata Negi Consu Yupi pati, yupi pati Huli wani wana ga Yupe, yupe Wata Negi Consu Yupi pati, yupi pati Huli wani wana ga Yupe, yupe Wata Winegi Consu 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 Si tú quieres bailar, sopa de caracol Con la cintura, muévela, con la cadera, muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Riqui tiqui, riqui tiqui, riqui tiqui, riqui tiqui, riqui tiqui Abroja la cadera, ¿saben quién llegó? Bolache Baila con punta, de punta a punta Ritmo y tambor el mundo recibe, desde el Caribe la fiesta se vive De punta a punta bailando punta, de punta a punta el mundo se junta ¡Huepa! ¡Ciom! Bolache Desde Honduras, pa'l mundo Maestro Pilo Tejera Palma Estudio Si tú quieres bailar, sopa de caracol Dile a tu mami que hoy, tú no llega a casa Que yo paso por vos, pa' quitarte los santos Píselo y voy, caribay Riqui tón, riqui tondiki Riqui tón, riqui tondiki Riqui tón, riqui tondiki Riqui tón, riqui tondiki Y vamos a la fiesta, vamos a la alegría Yo solo quiero que tú me sonrías Baila de noche, bailemos de día Abuela y abuelo, tío con día Y báilame, no te hagas la santa y pégate Si te gusta la punta, suéltate Pon la cintura y la punta en pie Que el ritmo no pare, díganle al DJ Que pa' bailar no existe una ley Tintura, a México, órale güey A todos mis latinos en la USA Cuando bailas, tú me provocas bailando Estás con mi gente en Europa Tendremos la clave, el sonido profundo Y pusimos a bailar riquitón a todo el mundo ¿Y qué significa riquitón? No lo sé, pero tiene sabor Mueve tus caderas al son del tambor Si bailas conmigo, pa' mí es un honor No baila lo grande, también el menor Dígale a tu mami que hoy Tú no llega a casa Que yo paso por vos Pa' quitarte los santos Díselo, y voy, cariway Riquitón, riquitón, diqui 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 Riquitón, 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 diqui Riquitón, 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 diqui Dile a tu mami que hoy yo voy a pasar por tu casa Y que vamos a bailar putas en la calle de calza Siquita tata, 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 tata Siquita tata, 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 tata Siquita tata, riquiton, tonto, riquiton, tonto Riquiton, tonto, riquiton, tonto, riquiton, tonto Díselo, genio Hey, ché, bo, ya, ya, riquiton La Real Sociedad, díselo, genio Y el puti, jeje, el director de la película MC Production, Gary White, Beat Boy, yeah Riquiton, riquiton, tonto, riquiton, tonto Riquiton, riquiton, tonto, riquiton, tonto Riquiton, riquiton, tonto, riquiton, tonto Y como diría Pepe Loquaza Satélite Viajando yo por el mundo Encontré a una chica sensacional Viajando yo por el mundo Encontré a una chica sensacional En el escenario Yo estaba bailando Ella se acercó Entonces me dijo así En el escenario Yo estaba bailando Ella se acercó Entonces me dijo así Si así lo mueves papi Ay, como lo haces Si así lo mueves papi Ay, como lo haces Yo te daría lo que tú quisieras Por una noche Ay, noche de amor Ay, yo te daría Aurelio Lo que tú quisieras Por una noche Ay, noche de amor Ay, yo te daría Lo que tú quisieras Por una noche Por una noche Ay, noche de amor Ay, yo te daría Papi Lo que tú quisieras Por una noche Ay, noche de Santa 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 Entonces Din cita Yo te daría Papi Lo que tú quisieras Por una noche Ay, noche de amor Ay, yo te daría Lo que tú quisieras Por una noche Ciudad Santa Santa Sue Ey mamá, hey mami quimicksye Hey mami quimón y mami quimóny Mami quimón y mami mami quimón Hey mami quimón y mami quimón Ahora viene el rebate que le gusta a Dennis Pompis con pompis De carífuna Ede y Luma Ede Ahora va a todas las chicas Conmigo, caballeros Ede y Luma Ede 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 Ahora vuelve en español Para los que no entendieron Sigan rebanando, sigan gozando bien Porque esto viene para el nuevo milenium Pompis con pompis 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 Piernita para aquí, piernita para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam Piernita para aquí, piernita para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam Métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, 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 sác Yo sigo dándole vuelta al mundo, copiaste Música de otro planeta Piernita para aquí, piernita para allá Moviendo la cintura, pam 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 Piernita para aquí, piernita para allá Moviendo la cintura, pam 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 Métela, sácala Mete la pierna, saca la pierna Métela, métela, métela Sácala, 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 sácala Mete la pierna Bounce Move your body to the beat Move your body to the beat Pernita para aquí, pernita para allá Moviendo la cintura, pam, pam, pam Pernita para aquí, pernita para allá Moviendo la cintura, pam, pam, pam El Chepo Dance, 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 dance Música de otro planeta En serio Dance, 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 dance Ajoa Ok, público, sigue la música, sigue la música, sigue la música, sigue la música Sigue el sabor Aquí está el tema del 94 Mándale gas, mándale gas Mándale gas, mándale gas Y para los chicos selección que nos escuchan en Palermo Buenas noches, buenas noches, brother Ok, vamos a ver, arriba las manos la gente que se va a poner viva A ver, una voy, el público Viene Mándale gas Mándale gas Mándale gas, mándale gas Mándale gas, mándale gas Mándale gas, mándale gas Mándale gas, brother Mándale gas Ya llegó Junior El hombre encargado de Ecosentro El hombre que le manda gas todos los días Desde el amanecer Bienvenido sea desde Miami ¡Guau! ¡Billete! Tengo una hembra bien hermosa Tengo una nena bien sabrosa Que cuando sale a bailar me le quiere mandar Y cuando sale a bailar me le quiere mandar Y yo le pido a mis amigos Con un poco más de respeto Ay, negro, no te aflita, solo es un poco de gas Ay, negro, no te aflita, solo es un poco de gas Monito, déjame, brother Cachito Puro gas No hay, no hay ¡Oh! Y yo le pido a mis amigos ¡Guau! Con un poco más de respeto Ay, negro, no te aflita, solo es un poco de gas Ay, negro, no te aflita, solo es un poco de gas Los amigos de Gran Banda Quieren bailar Con mi morena La calentar Grítame el tono ¿Qué dice así? Grítame el tono ¿Qué dice así? Mándele gas Mándele gas Mándele gas Mándele gas Mándele gas Saludos Mándele gas Mándele gas Mándele gas Comenta, Chele Mándele gas 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 Con la hermana, con la hermana, con la pancaña, con la panito Así que como te pido, te puso callante, morejita Y el seima, seima, dime te pota Por la pancaña, por la panito Mandelega, mandelega, mandelega Mandelega, 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 mandelega Ok, Diego, ¿qué te parece si comenzamos? Llegó Chenique Ajá Mi teniente, bienvenido sea Fri para Junior, el hombre de sombrerito Viene directamente de Miami Encargado de la animación total en Expocentro Ahí llegó, a bailar punta Puro gas El hombre viene directamente de Miami La capital del sol El hombre que le pone el feeling a Expocentro Honduras Como dicen en mi patria Mi pequeña isla Los quiero de radio Ok Vamos a ver qué podemos hacer para divertirnos A ver Y que todo sea en familia En paz y dignidad Los quiero Caramba Wow, bien Eso está bien, gracias, gracias Va a comenzar a desafiar Caramba, pégale, pégale, pégale Al estilo Al estilo de Miami Aplica, pégale, pégale, pampa Cómo es eso, cómo es eso Enséñame un poquito Qué bacanal, qué bacanal Ajá Hey, 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 hey Hey, hey, hey Es como el perrito Como el perrito Y es el capital del sol Viamba El perrito Eh, hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Yes, hey, 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 hey! ¡Sí, hey, hey! La bulla, público Thank you, Benny Mars Ahora sí Eso es comida de pan El zorro bude Está exigiendo sabor Está exigiendo el cuero Exige a una hembra de magnitudes 4x4 4x4 La quiere XLL O lo que no es lo mismo XXLL Vamos a ver una dama XLL Una dama de la juventud De la juventud En esta noche impera la juventud Aquí en lo que es Bueno, vamos a hacer el coro El negro va para la pista Vamos a darle bajito Vamos a darle bajito Ese es el zorro bude Aquí está en pantalla el zorro bude A mí me gustaría que todos los que están bailando se metan al rollo desde ya Que pierdan la pena Que no se me pongan aguitados Estamos en tremendo río Vamos a hacer lo siguiente Yo digo mándele gas y ustedes que contestan Mándele gas Así de sencillo Pero fuerte la juventud La juventud Muchachos Mándele gas ¿Cómo dice? Ajá Mándele gas Dice Ok, ok La verdad es que Así con ese ritmo Qué bonito Me gusta Yo creo que Yo creo que pueden hacer lo mejor Todos aquellos que cenaron hoy por la tarde Que andan fuerza Que ya andan gas en el morro Digo, en la cabeza Perdón por la expresión Usted sabe La juventud impera en mi persona Viene Vamos a ver Muchachos Mándele gas Mándele gas Fuerte Mándele gas Ahora háganme un grito de histeria Se le dan las manas Y se le dan las manas Por la caña Por la bandito Azul como un despito Se le dan tu caña Por el grito Y se le dan las manas Y se le dan las manas Por la caña Por la bandito Mándele gas Mándele gas Mándele gas ¡Rubertus! Mándele gas Mándele gas Mándele gas Mándele gas Mándele gas Mándele gas Ok, uno Mándele gas Casade, i, i 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 Casade, i Música Jalo cuyo ya teneba Babi na gatenito Babi na g55 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 Música 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 Para toda América Música 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 Música